Bueno, sobre esto tenemos todo el material que necesitamos para hacer la máscara. Una botella de refresco de dos litros, dos franquitos pequeños de plástico con sus tapas perforados como muestras, abajo, de los lados y en la tapa. De estos son dos. Y uno más grande, solamente perforado en la parte frontal, pueden ser cuatro orificios. Una liga, ¿verdad? Y tiritas de FOAMI o GOMEKUMA. Eso depende de cómo cada quien lo quiera. Una tijera, un exacto. Y el marcador. El proceso es el siguiente. Aquí, corto, ¿verdad? Seguramente yo me guío por esta parte de acá, ¿no? La que me da como una onda, la botella, para hacerle los cortes que van sobre la cara. Esto es lo que va a ir dentro de la cara. La puedo... La idea es esa. Tú la mides más o menos y queda el contorno ahí. Concedo a ponerle la otra, el otro filtro. Como les dije, esto va relleno con algodón y alcohol y vinagre. Básicamente ya tenemos la máscara hecha, ¿no? Un 80%. Lo que tiene que lo va a quedar. Lo que tiene que ver. 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 Lo que tiene que ver.